Los tenistas chilenos de la generación del recambio están imparables, no tuvieron mayores problemas para vencer con claridad a Venezuela en Copa Davis. En la jornada del domingo, Juan Carlos Saez derrotó por 6 a 3 y 6 a 2 a Miguel Ángel Este. Con el triunfo de Saez, Chile lo ganaba 4 a 0 pero faltaba el broche de oro y este llegó con la victoria de Gonzalo Lama, quien se hizo del partido ante Jordi Muñoz Abreu por 6 a 1 y 6 a 3. Sí, somos un equipo muy joven y creo que nos estamos compenetrando muy bien, todos estamos con las mismas ganas de poder ascender a repechaje ojalá en el grupo 1, así que, bueno, nada, muy feliz. Un 5 a 0 claro para Chile que ahora ya es parte del grupo 1 americano, nuevo sitial donde lo esperan rivales mucho más complicados. Ecuador, República Dominicana, Uruguay o Barbados son probables. Van a ser mucho más duros todos los equipos con respecto al grupo 2, entonces yo creo que nuestra tarea es mejorar en el circuito mucho más de lo que estamos. Tenemos que mejorar mucho el ranking, tenemos que mejorar mucho nuestro nivel para poder ser competitivos ahí. Pero más allá de aquello, los integrantes del team chileno, los que jugaron y otros que no pudieron estar, rescatan la experiencia ganada para sus carreras con este proyecto encabezado por el Nicomazú. Y nada, eso demuestra que estamos jugando mucho mejor y haber subido yo creo que nos va a ayudar a todos, ya que en la Davis uno es muy diferente, hay muchas emociones dentro y nada, ojalá que nos ayude para el circuito y sigamos subiendo como hemos venido. Lo que han hecho estos tenistas nacionales da para ilusionarse pues suman 21 triunfos consecutivos en la Davis, una racha positiva que ojalá continúe por mucho tiempo.